¡Ey! ¿Por qué me pides que te olvides si no puedo? ¿No crees que es fácil? Me ilusionaste Con mi alma noble te dije te quiero Y hoy solo juego, juego dejaste Seguiré con mi dolor Llevo espinas de tu amor Seguiré con mi dolor Llevo espinas de tu amor Un beso de recuerdo llevo yo Un beso que me diste en el adiós Un beso de recuerdo llevo yo Un beso que me diste en el adiós ¿Y entonces cómo quieres que te olvide mi amor? ¿Y entonces cómo quieres que te olvide mi amor? Un beso con todo mi amor Para Caterine Piña Fuminaya ¡Upa! 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 ¿Por qué complicas más las cosas de este mundo? Que hoy es oscuro Se está acabando No te das cuenta que ya casi nada es duro Solo mi amor Y tú quieres mancharlo Ven, no te vayas de mí Ven, que te quiero tener Ven, no te vayas de mí Ven, que te quiero tener Quiero entregar mi vida solo a ti Quiero que seas el ángel de mi ser Quiero entregar mi vida solo a ti Quiero que seas el ángel de mi ser Yo sé que tú eres buena Y me dirás que sí Yo sé que tú eres buena Y me dirás que sí Yo sé que tú eres buena Y me dirás que sí Yo sé que tú eres buena Y me dirás que sí Yo sé que tú eres buena y me dirás que sí Yo sé que tú eres buena y me dirás que sí